¡Hola a todos de nuevo! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy vengo a hablaros de esta base de maquillaje. Es de la marca Maybelline y es la Dream Satine Fluido. Por lo que, vamos, como la presentan, es un maquillaje perfeccionador alisador de poros. Eso es lo que dice en el envase. Así que yo ya la he estado probando como unos tres meses o así, para deciros en varias situaciones cómo me ha funcionado. Y ahora lo que vais a ver es cómo me la aplico, para que veáis un poco su color, su textura, su forma de aplicar con brocha y sin brocha. Voy a aplicarme la mitad de la cara con brocha y la otra mitad con las manos, para que veáis la diferencia. Y después, pues os iré contando un poco cómo me ha funcionado y la reseña que hago de esta base. Bueno, pues voy a pasar a recogerme el pelo para aplicarme la base. No llevo nada en el rostro. Bueno, lo único que llevo es crema hidratante. No llevo corrector ni llevo ningún tipo de maquillaje. Lo he querido hacer así para que veáis exactamente cómo cubre las imperfecciones, porque no tendría mucho sentido si yo ahora me pongo corrector en las ojeras, o corrector por aquí, que tengo esto lleno de granitos, por aquí también... porque no vais a ver realmente cómo cubre. Entonces, yo lo he dejado todo así al natural y vemos cómo cubre esta base. Tengo que deciros que a mí me ha gustado más la aplicación que tiene con las manos, porque me parece que se funde mejor con la piel que con una brocha. Bueno, pues lo primero que noto al aplicármela con las manos y que lo dice en el tarro, es que es muy fluida. Es una base bastante fluida, pero no llega a ser muy líquida. Entonces, se aplica bastante bien. ¿Qué ocurre nada más aplicármela? Que noto que por algunas partes, no sé si lo podréis apreciar, sobre todo por esta parte de aquí, se me queda como a parches, se queda un poco como acartonada. Lo que sí os digo es que después de unos minutos, esta sensación desaparece al aplicarla con las manos. Voy a aplicar la otra parte. Lo que noto al aplicarla con la brocha, es que no me deja tanto esos parches que me deja al aplicarla con la mano, pero también noto que me deja algo menos de cobertura. Tiene un poco su pro y su contra, porque me deja menos cobertura, pero también me lo deja como más natural, al no dejarme esos parches. ¿Qué es lo que hago yo ahora? Bueno, lo que haría ahora sería aplicarme corrector y después aplicarme unos polvos. Como veis, sí que queda ese efecto satinado también, o sea, que el que esta base la llame Dream satine fluido, o sea, sí es fluida y sí que es satinada, sí que se queda satinada. Yo he intentado dejarla sin polvos, pero no me gusta nada el efecto. Al verla como con parches y tan satinada, no lo sé, pero no me acaba de gustar esta base sin polvos. Entonces yo al final siempre me acabo poniendo polvos y sobre todo me los pongo, porque como no me cubre del todo las imperfecciones, es decir, las ojeras siguen estando ahí marcadas, todos estos granitos por aquí se siguen viendo, yo al final me aplico corrector. ¿Qué es lo que hago con otras bases para no tenerme que aplicar corrector y dejarme la base como está, sin polvos? Es aplicarme otra capa más de la propia base para regular la cobertura, para hacerla un poco más cubriente. Con esta base no se puede, lo he intentado de varias maneras y no se puede, no puedes regular la cobertura. La cobertura que tiene es esta y punto, por lo menos en mi piel, porque yo he intentado aplicar un poquito más para que cubra más la base, para que me cubra mejor las imperfecciones y no he podido, se me quedan demasiados parches, se queda demasiado artificial, queda muy fea. Así que yo creo que lo que voy a hacer es aplicarme el corrector, aplicarme los polvos y vuelvo con vosotros. Bueno, pues ya he finalizado el maquillaje, me he aplicado corrector en las ojeras y un poco por aquí por los granitos, lo que os decía, y luego ya pues el maquillaje de ojos, un delineado, las cejas, la máscara y pestañas, un poco de contorno, colorete y un labial. Lo que os decía, después del corrector he aplicado unos polvos para sellar la base, porque esta base me gusta más un poquito sellada, pero eso sí, no aplico unos polvos matificantes. Lo que aplico son estos polvos, que son de la marca Bell, son de la gama hipoalergénico y son los polvos BB. Estos ya me los habéis visto más veces, mirad cómo los tengo devastados, y es porque los uso sobre todo con esta base, porque me encanta cómo queda, porque no te deja la piel totalmente mate, sino que te la deja un poquito jugosa, más natural el acabado. Entonces yo no matifico esta base, sino que la sello con polvos, pero son unos polvos un poco satinados. Lo que os puedo decir es que el acabado de esta base sí que me gusta, me gusta bastante, deja un acabado muy bonito para mi gusto, jugosito, natural, queda una base bonita. Pero para lo que está hecha, que es el tema de perfeccionador de poros o alisadora de poros, a mí no me parece que lo cumpla para nada. Es decir, no es una base muy cubriente y sobre todo no es alisadora. Para eso nos tendríamos que echar, yo creo, una prebase, que nos alise los poros y nos unifique las rugosidades del rostro, y después ya aplicar esta base, a lo mejor ahí pues haría más, pero ¿qué base no lo haría si hemos aplicado una prebase? Entonces eso no lo cumple. O sea, sí es satinada, sí es fluida, pero no es perfeccionadora de poros. Yo sobre todo esta base me la compré para alisar un poquito los poros, no, o sea, sí, los poros de esta zona, de aquí, y sobre todo porque aquí podéis ver, yo aquí tengo unas marquitas, que eso no son poros, eso son marcas de acné. Y tengo también por esta zona de aquí y por aquí. Era más bien como para cubrir esas marcas y luego sellar un poquito los poros, alisarlos un poquito. No lo hace, no me lo cumple eso para nada. Vamos a ver la duración, vuelvo en un par de horas y os enseño cómo va. Bueno, pues aquí he vuelto y ya veis que, bueno, han pasado dos horas y media, un poquito más. Y ya veis que la base está perfectamente, no se ve tampoco muy acartonada, no se ven brillos. Yo tengo la piel normal, no la tengo ni grasa ni seca y me aguanta bastante bien esta base. O sea que eso está bastante bien. Luego, por aquí, sí que noto como los pliegues demasiado marcados y he acumulado el producto en el pliegue, pero no he sabido si es por el corrector o por la base. Creo que puede ser más el corrector que la base, pero no estoy segura. Así para que lo veáis desde más lejos, por si acaso no lo veis bien, porque la iluminación que tengo ahora de repente es estupenda y salgo como demasiado iluminada. Pero vamos, que la base está muy bien y ha pasado pues bastante tiempo. Como veis, por ejemplo, el labial ya no le tengo, me ha desaparecido. Y nada, sigo con ella puesta, a ver qué tal. Bueno, pues han pasado siete horas y podéis ver cómo tengo la base de maquillaje. Está bastante bien. Sí que es cierto que por la nariz y por la frente y a lo mejor un poquito por aquí por las mejillas tengo un poquito más de brillos, aunque no sé si se aprecia bien en la cámara. Pero en general lo que es la base está bastante bien. De duración esta base me la voy a quitar ya porque más que nada no puedo grabar ya más en vídeo porque se me va a ir la luz del día y no lo vais a poder ver cómo está la base. Pero yo la he probado y tiene una duración bastante buena. O sea, yo ahora con seis, siete horas me la voy a quitar ya pero dura más, ¿eh? Entonces, bueno, más que nada para que veáis cómo está. Entonces, así en rasgos generales lo que os puedo decir de esta base ya para la reseña en concreto es en primer lugar su precio es de 9,99 euros en maquillaje. Es un precio bastante razonable, bastante bueno. Después, lo que es el envase contiene 30 mililitros y, bueno, como todas las bases eso está bien pero no me gusta porque es de cristal. Entonces, para aprovechar el producto pues va a ser difícil. No puedes romper este tarro. Bueno, no puedes romper pero bueno, allá tú. Y luego, lo que es el dosificador sí que está bastante bien porque he echado una cantidad perfecta para todo el rostro y el tono el mío es el número 10 Ivory. Ahí es donde no me cuadra a mí esta base yo creo también porque ¿cómo os diría? Parece un tono con su base amarilla que es la de mi piel pero una vez que lo aplicamos sí que se queda en principio como base amarilla se queda tirando amarillito pero enseguida sale como una base totalmente rosada. Ahí más o menos podéis verlo es que no sé si se aprecia bien pero vamos yo la mano me la estoy viendo y está rosa rosa es que no sé si se aprecia pero está completamente rosa así que además de quedarme un tono raro en la piel porque al yo tener su tono amarillo me queda raro al ser esta base un poco rosada sí que es cierto que me queda también un pelín clara a veces y me sienta un poco mal pero bueno con un poco de polvos de sol se apaña bien. Además esta base tiene factor de protección solar 13 que a mí es algo que no me gusta en las bases entonces yo por eso ya la pondría un punto negativo porque si por lo que sea esta base es una buena base es cubriente nos gusta esta base como nos queda y nos hacemos fotos con ella el flash directamente va a hacer que nos refleje la luz por tener ese factor de protección solar y nos quede la cara completamente blanca en las fotos. A mí me ha pasado de alguna vez que no me he dado cuenta que llevaba esta base me he hecho fotos y al verlas he dicho pero que me pasa aquí que estoy blanca y sí se nota a mí me gusta más como os he dicho ya en alguna ocasión tener ese factor de protección solar solamente cuando yo quiera ponérmelo y en una crema nunca en una base de maquillaje pero bueno esta me la compré por probarla su aplicación como habéis visto en el vídeo es bastante cómoda es fluida la base y se aplica bastante bien a mí me gusta más aplicarla con las manos que con una brocha pero sí que es cierto que con las manos nos cubre un poquito más pero también hay que tener cuidado porque a veces se quedan parches a mí estos parches me suelen desaparecer al minuto o dos minutos pero depende de la cantidad que apliquemos si aplicamos un poquito más de cantidad de la cuenta esos parches se nos van a quedar y con la brocha lo que sucede es que no nos quedan esos parches pero se difumina un poquito mejor la base y eso hace que pierda cobertura el acabado que deja es satinado no es un acabado mate y está bastante bien es un acabado bonito su cobertura es media no es una cobertura alta la de esta base y el tema de alisar los poros no lo cumple desde mi punto de vista para nada no alisa los poros para nada sí que me recuerda un poco a una CC Cream por eso de que tiene más cobertura que una BB Cream y tiene un acabado más o menos natural entonces lo que es el acabado me recuerda un poco a una CC Cream así bonita pero cuando yo me he hecho una base de maquillaje y no me he hecho una CC Cream o directamente no me he hecho base de maquillaje lo que quiero es que me cubra imperfecciones y esta base pues no no me lo llega a cumplir del todo o sea si yo me estoy echando una base de maquillaje por todo el rostro para que me cubra bien todo el rostro no es solamente para que me deje un tono un poco más bonito no sé si me explico hay gente que no tiene ninguna imperfección y lógicamente le gusta echarse bases de maquillaje y simplemente por el tono que les deja o por unificar el tono pero yo no yo cuando me he hecho una base de maquillaje es para cubrir no deja efecto máscara pero sí que hay en algunas zonas en las que nos puede dejar algún surco más marcado alguna arruga más marcada algún parche como os decía antes y así en grandes rasgos su cobertura no me acaba de convencer pero si queremos un acabado más natural pues está bien lo que os decía también con respecto a la cobertura es que no podemos modularla es decir hay con la mayoría de bases en las que tú puedes echarte una capa de esa base de maquillaje y si quieres más cobertura te aplicas otra capa con esta base no se puede si te aplicas una capa más o varias capas más lo que haces es estropear el acabado y se te queda como muchos parches y un acabado muy artificial muy feo por otro lado la duración de esta base a mí me ha parecido bastante buena bastante aceptable yo como sabéis si no lo sabéis yo tengo la piel normal no la tengo ni grasa ni seca entonces me gusta mucho probar bases precisamente por eso porque al ser una piel normal pues me tendrían que valer más o menos un poco todas ¿no? esta base me aguanta bastante bien la he tenido 8 horas dándola trote y me ha aguantado perfectamente las 8 horas cuando ya pasaron 10 horas la verdad es que se me había caído toda la base o sea lo noté muchísimo del cambio de las 8 horas a las 10 a las 8 horas está bastante bien la base perfectamente pero a las 10 horas ya estaba que me tenía que desmaquillar porque bueno ya es que ni con retoque se me arreglaba eso estaba ya muy mal así que por último como conclusión si yo recomiendo o no esta base pues tengo que decir que desde mi punto de vista me parece una base que es bonita te deja un acabado bonito y la duración es bastante buena pero no cumple con lo prometido promete que va a alisarte los poros y es como perfeccionadora del rostro y eso no lo cumple o sea no lo hace y además yo creo que para nada otra de las de los puntos por los que yo no la compraría es por el tono rosado y además por el factor de protección solar que a mi no me gustan las bases de maquillaje entonces yo no la volveré a comprar si que la usaré hasta terminarla y si hace falta pues la mezclaré con alguna otra base más oscura o más amarilla para ver cómo la puedo ir modulando así que en grandes rasgos pues yo no la recomendaría porque yo no la voy a volver a comprar pero sí que es cierto que quien tenga base rosada en su rostro en su piel seguramente le vaya bien y si además a esa persona no tiene grandes imperfecciones y le gusta una cobertura media con un acabado natural pues esta base lo cumple muy bien y tiene una duración bastante buena a las demás personas no se lo recomendaría en general para tipos de piel pues para piel grasa yo no la recomendaría porque ese efecto satinado yo creo que va a hacer que no que no les guste a las pieles grasas y que además no le dure tanto en la piel y para piel seca yo creo que tampoco porque a mi a veces me ha llegado a resecar un poco entonces para una piel seca no y para una piel mixta y normal si que la recomendaría pero si cumple las características que os he dicho antes si es de un subtono rosado esa persona y si quiere una base que no sea de muy alta cobertura si esa persona no tiene muchas imperfecciones por lo demás por lo que os he dicho yo no no la volvería a comprar pero la voy a terminar porque no está mal la base y nada más espero que os haya gustado esta reseña un besazo muy fuerte y nos vemos en el próximo chao